Música Hace dos semanas atrás hubo un inconveniente y pediría si alguien está al alcance, en la oficina de arriba está el collarín que se pretendió colocar en el aproducto principal aquí se tramitan las factibilidades, los permisos para las conexiones esta empresa, la dirección técnica y la gerencia autorizaron una conexión pero no vamos a autorizar una conexión clandestina autorizamos una conexión que tiene que ser trabajada por un ente externo nosotros no la hacemos lo que se encontró ahí fue a personal de la empresa haciendo estos trabajos en horario laborable con equipos de la empresa, con maquinaria de la empresa pregunto a la ciudadanía, ¿ustedes creen que eso está correcto? yo creo que no está correcto estamos haciendo mal en informar sobre esto aquí y hemos pedido a talento humano que investigue que levante la información, que haga las averiguaciones y una vez que se cumpla la etapa de investigación que informen, porque lo que queremos es todos conocer dónde está el error y cuál es el prejuicio hacia la empresa gracias por ver el video gracias por ver el video